Alergia a la humedad Alergia a la humedad Aunque se habla muchas veces de alergia a la humedad, lo correcto sería hablar de alergia al moho. Esto se debe a que las condiciones de elevada humedad, así como la presencia de abundante materia orgánica, favorecen el crecimiento de los mohos. Estos alérgenos pueden provocar reacciones alérgicas que se manifiestan normalmente con síntomas de rinoconjuntivitis, o sea, goteo y congestión nasal, picor, lagrimeo, enrojecimiento y picor ocular, los cuales se pueden reducir con algunos productos para la alergia. En casa son muchos los sitios donde pueden desarrollarse los mohos. El moho que produce la humedad puede provocar la alergia. Aquí unos consejos para evitar reacciones alérgicas debido a mohos que pueden aparecer por la humedad. Mantener lo más seco posible el cuarto de baño, las duchas, mamparas y toallas. Reducir en lo posible los niveles de humedad en la casa puede usar deshumidificadores. Sacar las bolsas de basura todos los días. Cambiar con frecuencia los filtros de aire acondicionado. No dejar alimentos frescos fuera del frigorífico durante mucho tiempo. Si se tiene plantas en el interior de la casa, vigilar el estado de las hojas y de la tierra, controlando la presencia de putrefacción y formación de hongos. Bien, esperamos que esta información sea de tu utilidad. No te olvides de compartir y suscribirte al canal. Para ir al siguiente video, simplemente puedes hacer clic en el enlace que te mostramos a continuación. ¡Suscríbete al canal!